¡Gracias! 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 ¿Ya se apuntó ustedes en la lista? ¡Sí! ¿Qué tal es la... ¡Gracias! 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 ¿Cómo has pasado aquí en Pulitir? ¿Y bien? ¿Cómo me has comentado ya? ¿eres mexicana? Sí, medio. ¿Es que vas a adquirir la doble nacionalidad? Sí, porque ahora vengo mucho. Ahora vengo mucho. ¿Aquí viene aquí al Congreso? Sí, no. Al Congreso Nacional de Bibliotecas. O sea que poco tiene... ¿Qué parecía? ¿Qué parecía? ¿Qué parecía? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Qué le trae por aquí por el señor? Ah bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo es lo que le tiene? Bueno, no lo que le ha hecho la publicación de los grupos. ¿Tú están a salir? ¿Tú están trabajando en otro libro sobre la publicación sobre intercultores? Así es, afortunadamente estamos ya en la fase de impresión de las informaciones de este libro que vamos a publicar en Coedición con el Pocosip. Gracias, son muy amables.